Tal como lo informamos, Fitch Ratings reveló que disminuyó la calificación de petróleos mexicanos BMX en escala internacional de largo plazo, en monedas local y extranjera, pasando de BBB a BBB, así como la nota en escala nacional de largo plazo ha dejado de ser a AMEX para bajar a AMAEX. La agencia indicó que la perspectiva es negativa, como reflejo del continuo deterioro del perfil crediticio individual de la empresa petrolera, y que ha sido técnicamente insolvente desde 2009 por tener un saldo de capital total negativo. Al respecto, el coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, indicó que las calificadoras tienen que esforzarse por cambiar su metodología de evaluación, ya que la situación de la paraestatal está cambiando. Yo me pregunto, ¿qué hubiera tenido que hacer el gobierno para mantener la calificación de Fitch? ¿Seguir endeudándose, no combatir el huachicol, no hacer una inversión en capital, no mejorar su régimen fiscal y no combatir la corrupción? ¿Por qué eso es lo que ha hecho el gobierno? Foto, PMX-TU-A-R-T-O-S-C-U-R-O además, resaltó que el actual gobierno federal recibió Pemex como la empresa petrolera más endeudada del mundo con 106.000 millones de dólares y lo que preocupa es la velocidad a la que se adquirió esa deuda. Por su parte, durante su tradicional conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que la petrolera del Estado está mejor que hace 30 años, pues dijo que su principal problema era la corrupción. AMLO remarcó que su gobierno siempre está atento a las notas de las calificadoras, sin embargo, sentenció que algunos de sus reportes son hipócritas. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían que la inversión extranjera no llegó a México, que no se incrementó la inversión en Pemex. Con información de la neta noticias y el universal foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O y López Dóriga digital foto, P-E-M-E-X-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!